Este 2021, en Uyepa, continuamos haciendo historia y haciendo futuro. Por eso, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. Este año tendremos para ti, congresos virtuales, videoconferencias, webinars, radio Uyepa, eventos sociales y deportivos, todos en modalidad virtual. Te invitamos a cursar la carrera de Biotecnología, Agroindustrial, Veterinaria, Gastronomía. Enfermería, Gestión y Administración de Pymes, Informática y Turismo Alternativo. ¡No lo pienses más! En Universidad Interserrana del Estado de Puebla, en Aguagatlán, Uyepa, te estamos esperando. ¡Inscríbete! Enviando un WhatsApp al 797-111-8959 y sé parte de nuestra comunidad estudiantil. Uyepa, tu uni, tu casa. ¡ Kathryn, Trazerrana del Estado de Puebla!